Así, 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 me gusta a mí Así, 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 me gusta a mí Te cojo las manos de la madre en la pared Te viro de parte y verás que el gole La cumbia sudando conmigo te ve A tiempo de traza pa' que vos suces Muévete cumbia a tiempo de traza Suda que suda mami que te pasa Esta noche te voy a llevar pa' mi casa Muévete, muévete, muévete muchacha Así, así, muévete, muévete Así, así, me gusta a mí Así, así, me gusta a mí Así, así, pa' ti, pa' mí Así, así, así Así, así, me gusta a mí 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 Así, así, me gusta a mí